La música cristiana Con rosas Serenatas Soy tu mejor amigo Compañero de lágrimas De amor desperdido Con piropos Ayer pase por tu casa Me tiraste un limón ¡Venos! ¡Ellos de gasolina! Recuerdo cuando se dedicaban canciones de amor Canciones chulas Preciosas que acariciaban lo mas íntimo De tu corazón Estudiar todo César Pero ahora Pero ahora Los enfermos Pervertidos Y chucos De primera Están dedicando Este tipo de canciones Es tu chico Romeo Doble un con de hotel So nasty Oye bebe O sea Solo porque le escribís una carta a una mujer La admirás fielmente Ella se tiene que acostar con vos La bendita prueba del amor Prueba del amor Chicas cuidado con los perros Y chicos cuidado con las Esto ya se los he dicho antes Pero ahora Pero ahora les digo que tengan muchísimo cuidado Aquellos lobos chuchones perros de primera Que se disfrazan de oveja Para entrar en sus calzoncitos Muchisimo cuidado Muchisimo cuidado cuando ellos les dicen lo siguiente Mira Mira este Quiero decirte que me importas mucho Y este Y querías saber si quisieras llevar nuestra relación al siguiente nivel Y no sé que opinas Que lo digamos al mismo tiempo Digamos al mismo tiempo ¿En serio? Si Uno Dos Dos Tres Ay te vacilé Bye No es en serio Digámoslo Los dos al mismo tiempo Bye Pero al mismo tiempo Al mismo tiempo Te lo prometo amor En serio Uno Dos Tres Quiero tener relaciones sexuales contigo Amor Fíjate que Ya llevamos Dos días completos de conocernos Y creo que deberíamos llevar nuestra relación al siguiente nivel Y creo que deberíamos llevar nuestra relación al siguiente nivel Mi amor Mi amor ¿Qué pasó baby? Estoy embarazada Prueba del amor Mi amor ¿Si? Soy hombre Prueba del amor Mi amor Si baby Tengo gonorrhea Si baby Tengo gonorrhea Ahora Cualquier cosa Quieren utilizar como pretexto para acostarse con tu prima Con tu novia Con tu tía Y con toda la onda El sexo es bueno Dios lo creo Pero ¿De qué te sirve a vos mujer? Entregar lo mejor de vos a un cerdo Canalla Bueno para nada Que ni lavarse las nalgas bien puede Que el bicho solo quiere llegar a tocar tu florcita ¿De qué te sirve? Y a vos papi rico ¿De qué te sirve querer acostarte con todas las mujeres? Y utilizarlas para satisfacer tus deseos carnales ¿De qué te sirve? Recordá que tenés mamá, hermana y abuela Así que cuando te den ganas de acostarte o de tirarte a alguien como dicen O cuando le pidas a alguien que te de la prueba del amor Pensá en tu mamá, en tu hermana y en tu abuela En tu abuela En tu abuela En tu abuela Pervertidos La verdadera prueba del amor sucedió hace más de 2000 años atrás Cuando Dios, el Padre Mandó a su único hijo a morir por nosotros Para que todo aquel que crea no se pierda Mas tenga vida eterna Dios no tenía ninguna necesidad de mandar a su hijo A morir por nosotros ¡Pero lo hizo! Porque nos ama y te ama a vos Tal como sos feo, negro Como este, como este ruso feo Jesucristo sabía que no todos iban a creer Pero hasta por aquellos que no iban a creer Pero aquellos que no creen Hasta por ellos murió Para que ellos puedan tener la posibilidad de conocerlo Y tener vida eterna Así que papayito, mamayita No seas malagradecido No seas malagradecida No seas abusiva Busca a Dios con todo tu corazón Deja de pensar en suciedades Esas cosas chucas Que son ricas pero chucas Y todo te va a ir bien Hey chicos locos Ese fue el video de ahora La prueba del amor La verdadera prueba del amor Este chico loco es Obi Juan Kenobi Así es El vato que sale en Sky 3 Los que lo escuchan Si no lo escuchan Yo se que no lo escuchan Porque no es popular el programa Es una basura No le hagan caso a este tipo Mi hermano loco Se frebo el brazo Por eso lo ven todo junto Alucinando sus tatuajes Olarlo rean a mi padre y mi madre Cuando lo vean Porque no saben que tiene Hola mamá Hola mamá Este, el es Tim El es de Rusia El es ruso, chino Salvadoreño y mexicano No le hagan algo Para ellos en Rusia ¿Qué pasa? Este es Roberto Palacios Un chico modelo Lo han visto en anuncios Este A través de una disco Que es mero rara Que es un arco iris No en serio Muchisimas gracias por ver el video Compártanlo con todos sus cheros Somos los chicos locos Lo siento mucho Por haberme tardado más tiempo Lo que debía para hacer el video Pero la computadora Están muy arruinados Estoy muy ocupado Haciendo reuniones Así que los dejo con estos chicos locos Que se van a presentar Y van a hablar Bayuncada Acerca de ellos Suscribanse a mi canal Denen deditos arriba Ahí está mi Facebook Mi High Five Mi Twitter Mi Buena Onda Y toda la Onda Aquí los dejo Y ya Un saludo para todas las mamacitas ricas Que se deben caer ahí Con el Youtube de mi hermano Vamos a ver Todas las mamacitas ricas Que se deben caer allá Por la sebe Guajalupe Las voy a invitar a comer Pupusita rica Todas las mamacitas ricas Y en el asiento así Con la voz de mi hermano Un saludo a mi tía Berta Que me está viendo en la casa Y un saludo a mi papá Un saludo a mi papá Un saludo para todos Y hay chiquitela Y hay avisó Youtube es Wassau De Chino del Lago Y hay chan nomás Bye Bueno señores Si el tiempo se ha acabado Esto y no te he Un saludo a mi papá El feedback de las mamacitas ricas Esta vamos a seguir Niña markano El feedback de las mamacitas ricas